Ya estamos de regreso, muchas gracias por su preferencia y continuar con nosotros y por fin llegó el momento tan esperado, el enlace nacional que nos tiene preparada, Rebeca Vidales, vamos contigo Rebeca. Rebeca Vidales, vamos contigo Rebeca Vidales, vamos contigo Rebeca Vidales. Nosotros muy contentos de poder estar platicando contigo en esta mañana, además con un disco recién salido y ahora con un sencillo, ¿recuerdas? Platícame, yo sé que hay muchísimas cosas que nos tienes que contar a toda la gente de Zacatecas. Claro que sí y da la casualidad de que aquí lo tengo el disco, mira aquí está, casualmente, no la verdad es que estoy emocionado, tenía mucha hambre de hacer un disco de canciones nuevas, después de todas mías que fue como un descanso de alguna manera, un repaso de lo que había escrito para otros. Poder hacer este disco y poder presentarle a la gente canciones inéditas de nuevo, con los duetos que pudimos tener, la verdad, estoy muy feliz y emocionado de que para este fin de año, ya les puedo presentar un trabajo nuevo, del que estoy muy orgulloso, la verdad. Sabíamos y lo platicabas que es un disco diferente, que es un disco para ti, catalogado como orgánico, ¿cómo nace este disco? Aparte de que platícanos si las canciones son todas tuyas nuevamente de tu autoría o que viene. Sí, es un disco de canciones mías que intenta como apuntalar este camino que llevo como cantautor y seguir presentando temas inéditos, seguir enriqueciendo esta historia de canciones que he estado presentando a la gente en estos años. Y la verdad viene de esta hambre, de estar escuchando música de otros artistas de todo el mundo, que me han inspirado muchísimo y me han retado para seguir creciendo, para seguir buscando nuevos horizontes y hacia donde puedo yo crecer. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, musicalmente hablando con mi productor Aureo Vaqueiro, encontramos caminos nuevos, más modernos y sin perder este lado emocional que siempre hemos buscado tener, creo que logramos un equilibrio muy bonito en este amor futuro. Claro que sí, un disco completo donde mencionabas los duetos, estamos viviendo dentro de la música también esta parte de algunos cantantes que se están fusionando con otros, ¿cómo lo decides tú poder interpretar con Rayleigh, con Rake, que están junto contigo en este disco? Pues en realidad este es como tener un sueño, un deseo y ponerte en sus manos porque esto pasa gracias a que ellos aceptan hacerlo, ¿no? De repente tú le llamas a Rayleigh, le dices me encantaría que hicieras este dueto o le mandas la canción del maestro Jorge Drexler o a Jesús Navarro, cantante de Rake, querido amigo. A Caloncho, un chico que está empezando su carrera y espera saber qué responden, si les gustan las canciones y reaccionan y queden sus manos y cuando te dicen que sí, cuando te dicen que están contentos de hacerlo, pues se cumple un sueño y se materializan en el disco, ¿no? Con la emoción que los dos ponemos y la verdad estoy muy agradecido de que me hayan regalado estos duetos también en este disco. Y Voces Increíbles, junto a la tuya, por supuesto un disco completo. ¿Recuerdas es el sencillo que estás promocionando? Y platícanos un poco de qué se trata. Claro que sí, ¿recuerdas? Es una canción, pues para la lloradera directamente, para los que están pasando por un momento crítico de sanar y de tratar de recuperarse de una relación fuerte. Cuando estás reviviendo todas estas imágenes, recuerdos, lugares a los que fuiste y te preguntas qué estará haciendo la otra persona, tu expareja, ¿no? Si todavía te recordará o recordará estos lugares o ya no. Es una etapa difícil de recuperación. Hicimos un video muy lindo donde invitamos a muchos amigos del medio. Hicimos 11 visuales, en realidad, 11 videos. Y el video de recuerdas es como el resumen de todos estos videos que ya los van a poder estar viendo en la red. A partir de esa semana, martes y jueves, aparecen estos visuales para que los vayan checando y vean de qué se trata esta historia. Gracias, Rebeca. Vamos a una pausa comercial, regresamos con la recta final del noticiero.